como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca estamos live en mallorca todavía reportándonos hace mucho que no hacíamos vídeo estuvimos haciendo arreglos aquí en la casa porque ya los vecinos se estaba poniendo muy muy tensa la cosa así que bueno tengo que ajustizar estamos probando así que bueno puede haber cambios puede haber estamos en proceso pero bueno ya estamos bastante avanzados ya no hay golpeos en el techo en las paredes vamos a ir vamos bien vamos a ir con un pedido de uno de nuestros patreon suena patreon grande un montón de tiempo ahí apoyando impresionante que se puede decir esta gente ama la música vamos con una canción de que lenta no sé si alguno me dijo que se dice que lenta no no sé si no sé si lo estoy pronunciando mal por favor pónganmelo bien porque creo que un dos mensajes me han pegado un buen hachazo ahí vamos jugando el bar también que estamos ahí la gente vamos renovando la gente saben que tuvimos a varias personas ahí atendiendo así que bueno vamos probando hay unos chicos que parece que van a andar vamos a ir una cervecita fresca vamos a darle una canción de que lenta no entonces lonconao bueno buen nombre me habían pedido varias veces que debe estar buena esta canción vamos a darle tiquet pedido por el gran andy ocares vamos a darle que lenta no lonconao ah es indirecto buenísimo vamos a darle ahí apagamos la musiqueta le damos aquí loco avispate hace rato que no hace esto parece que está haciendo falta pues es la primera vez que los voy a ver digamos siempre le he reaccionado discos a ellos así que directo está buenísimo este pedido vamos a darle siete minutos treinta y ocho a la canción así que vamos a prestar atención se acuerdan ustedes de nuestra raza indígena eran dos no las tapas casi siempre somos nosotros mismos que sufrimos el atropello que sufrieron nuestros antiguos la raza mapuche le quitaron sus tiempos escucha como le están metiendo un arpa de boca como le digo yo creo que ese como se llamaba esto bueno no sé tiene distintos nombres en todos los lugares de latinoamérica pero bueno pónganmelo después arpa de boca y era ay me va a salir loco dale que podés me gustan los micrófonos que están le destruyeron su familia y aquí estamos nosotros que lindo el vasito de plástico de abajo hay que levantarse hombre arriba ese corazón alto así como lonconao bien arriba bien alto lonconao que es una una palabra de mapuche que es el idioma que es no me va a salir el nombre ustedes saben que para esto soy un desastre pero bueno porque no me quiero equivocar no quiero nombrar mal no pero sé que termina por un gung pero no sé no quiero decir una que después me salgan diez mil digamos ya se lo hace como es a esta gente uno se equivoca y están ahí esperando y sale no bueno no lo voy a decir porque no me acuerdo bien no recuerdo bien como es el digamos el idioma pero bueno creo que será una palabra de de ahí no después póngame por favor en los comentarios que estoy totalmente perdido aquí pero ya la 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 puesta en escena las tapas son iguales lo que estoy viendo acá digamos la cara del hombre están casi todas las tapas que le que le que le he reaccionado así que ya ya tiene me tiene ganado porque tiene la misma cara que este parece un tipo que nació con el viento espectacular hasta ahora y bueno veo que es un lugar no sé si es un teatro o algo no dice nada aquí a ver a ver que dice acá tacatacatá no no dice nada Keléntaro Keléntaro Lonconao bueno vamos a ver tan alto tan alto tiene un Gerenazer ahí abajo que estaba enfocando la guitarra y tiene un micrófono en la voz que nadie que nadie lo alcanza a pillizcar y alguien está tirando un montón de cosas atrás aquí jajajaja buenísimo es muy cinematográfico que lleva a un desierto impresionante dos guitarras hay una que no enfocan ahí está este es el que va arpegiando y le hace el ritmo fíjense que bien que se van combinando solo por los callejones fantasma de algún pasado nadie te miró pasar fíjense cómo le da a las cuerdas y cómo las agarra al final tiene una forma muy peculiar de tocar está muy bueno ver todas esas cosas esos detalles porque estos músicos son muy peculiares en todo ni hablar de la lírica es totalmente minimalista no lo que sigue esto son dos guitarras que se van acompañando y hay uno atrás que no aparece que hace muchas cosas a nivel de percusión con el arpa de boca va metiendo un montón de elementos está muy bueno mi tristeza te seguía bombo hay como siete tipos acá por el revés de tus pasos fui a la raíz de mi pueblo todo mi ancestro araucano una lanza por los brazos y el corazón levantado yo no sé después pónganme de dónde son pero parece que saben muy bien de lo que habla esta gente después le hicieron una canción también a lo que es Los Mineros digamos es una banda digamos no sé si Los Mineros estoy equivocado con otra canción que reaccioné bueno pero tiene ese impronta de hablar de lugares totalmente del campo entonces quisiera saber si ellos son de ahí son nacidos pónganme por favor todos los comentarios que sepan de esta banda así nos vamos enriqueciendo todos porque es impresionante con la sabiduría que hablan como de una cosa que ellos mismos vivieron casi seguro esto o si no son textos muy reales lo que están lo que están planteando aquí espectacular primero son casi todos recitados lo que van haciendo fíjense que a nivel vocal hace unos pequeños estiramientos por ahí pero si no es todo como hablado y esto tiene una voz de locutor impresionante no te olvides más del cariz que tiene la voz de este hombre no sé si van combinando con el otro guitarrista o solamente le hace una con acompañamiento musical porque creo que son un dúo son dos en los que salían en las tapas siempre no fue por guerra no fue porque quebraras tu lanza no fue por miedo no fue porque bajaras el ancha que fue a traiciones tres cuerdas por el sal por el sal que bueno lo que va haciendo el acompañamiento de guitarra hoy doblado por la vida con la manta desbocada hoy doblado por la vida con la manta desbocada muy buenas es tremendo el uso del uso de la lengua es espectacular es espectacular porque es poesía pero muy muy real potente fría digamos es frío en el medio del desierto esta gente habla de cosas muy 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 fuertes y entiendo que mucha gente digamos los que los los siguen de hace tiempo son como personas que sienten que todo el mundo lo tiene que escuchar lo he visto en varios comentarios que hacen ahí como diciendo el que descubra esto no sale más y tienen razón te atrapan mucho porque son un puñado de verdades lo que dicen con un saco en las espaldas con un tarro por las manos recogiendo los mendrugos es quien olvido tu raza es quien olvido mendrugos sería como esa frase la recordaba que alguno lo dijo como mendrugos de pan pueden ser trozos después pónganme en los comentarios lo voy aprendiendo con ustedes ya saben algunas palabras lo voy preguntando ya me dejaron un montón de comentarios que han hecho que han hecho lonconao de mi sangre primera lonconao sería como alocado ¿no? sombrado en el alcohol voy contigo en el llanto enojado no sé la verdad que no estoy poniendo proviene de ahí que viene de esa aseveración de ese significado no sé si tiene que ver el lonco con lonconao no tiene nada que ver después pónganme te voy a preguntar mucho porque no sé un carajo mis nietos del cacique me doblaron me doblaron en baños mi corazón te persigue la lanza de mi canto va encendida de gloria al malón de las peñas festejando a cantares tu arrogancia de cargo tu arrogancia de cargo no no las frases son para para analizar todas acá la lírica es lo que más destaca y lo que es eso ves este tipo y es la misma etapa que yo veía cuando es lo que me imaginaba no me miente para nada digamos la estética que están teniendo acá espectacular espectacular este hombre es como que está digamos peinado por el viento es espectacular lo que veo y me encanta la vestimenta que tiene también es muy muy digamos representativa no quiere hacer una cosa que no es espectacular después lo que estoy viendo que es esa oscuridad atrás que no me deja ver la zona instrumental no la entiendo mucho no sé si es una cuestión de puesta en escena así porque las personas que están destacando son los dos guitarristas que son ellos pero después hay un montón de gente atrás escucha un charango escucha un bolegüero escucha una percusión se sabe si es así la puesta en escena de ellos o es una cuestión de iluminación de este vídeo también llevo de las venas un resto como se va ya como quieras como quieras que bueno podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos y este pégame y este montar a caballo y la vieja de mi madre con los ojos achinados son súper cruces y abuelo muerto a los piones por querer cazarlo a raso y mi padre al alfabeto dirigiendo el sindicato ah no no las líricas son altísimas son altísimas y digamos y lo que digo con un lenguaje que entiende todo el mundo no te anda con cosas rebuscadas pero si tiene mucha poesía entonces es una mezcla espectacular es muy buena toda una vida guerriendo y los cabros en la escuela cabros mi señora batallando somos todos lonconao somos todos lonconao jugame bien ahí que quiere decir que quiere decir espectacular porque esto lleva en una cultura aprendemos un montón me levanto del tiempo siguiendo un destino claro voy a jugar a salir del pozo del desamparo y voy a ensartar las coplas al centro del atropellio y voy a clavar el hacha al cráneo de la injusticia esto es rock and roll esto es rock and roll lo que hace este tipo es rock and roll fíjense la violencia que le pone al tocar la actitud espectacular fíjense esto es tremendo del pozo del pozo del desamparo del pozo del desamparo y voy a ensartar las coplas al centro del atropellio y voy a clavar el hacha al cráneo del cráneo de la injusticia claro te levanta del asiento la gente te levanta del asiento esto es rock and roll muchachos es rock and roll mirá 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 el pie actitud solo una cuestión de actitud lo dijo y voy a dar un galope buscando el centro del canto y voy a seguir luchando por mi pueblo libertario fíjense digamos la posición corporal como se va acomodando en la silla esto digamos es muy difícil de manejar porque este hombre es muy expresivo pero ya con movimientos solo en la silla como se tira para adelante es totalmente como va increchendo de agresividad pero agresividad en el buen sentido lo que digo rock and roll a mi me encanta la actitud de los artistas está sacando mucha rabia con lo que está diciendo en la letra es espectacular como lo lleva a la parte corporal es excelente a bajar el salto si tengo como los saltos y este pelo medio chuzo y este montal a caballo y la vieja de mi madre con los ojos achinados mi abuelo muerto a los leones por querer casarlo a lazo y mi padre al alfabeto dirigiendo el sindicato toda una vida guerreando y los cabros en la escuela mi señora batallando somos todos lonconaos 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 espectacular espectacular porque yo no sé si estará hablando de él o estará hablando de un familiar porque tú nunca lo sabés un artista pero sabe muy bien de lo que está hablando eso es claro espectacular qué bueno que lleven estas fotos directos no sé esto bien de dónde están enfocando no entiendo muy bien el vídeo porque parece como una producción estas fotos no son las diapositivas que están pasando después pónganme alguno que fue por favor si me pueden poner un poco en contexto pero es espectacular lo que vimos es impresionante digamos la crudeza de esta gente esta banda me encanta esta banda me encanta y bueno la primera vez que le pongo digamos cara a todo lo que estaba escuchando porque antes era totalmente un disco que estaba viendo y ahora es como que completas el puzzle es totalmente creíble tremendo gracias gente arriba de derecha todos aquí